¿Tienes un periquito y no sabes si es macho o hembra? No te preocupes, en este vídeo te voy a explicar cómo diferenciar un periquito macho de una hembra. ¡Vamos allá! ¡Hola, faunáticos! Bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy voy a responder a una de las preguntas que más me habéis hecho en muchos comentarios, que es cómo diferenciar a un periquito macho de un periquito hembra. Como en todas las aves hay muchas maneras de diferenciar, que si la palpación de los huesos pélvicos, si son más separados son hembras y son más estrechos es macho, el comportamiento de los machos son más cariñosos, más tranquilos que las hembras, que son más territoriales... Pero en definitiva, en el caso de los periquitos hay una manera muy sencilla y muy clara de diferenciar a un macho de una hembra y ya no vais a tener que romperos más la cabeza y con eso lo podéis descartar fácilmente. Bien, los periquitos tienen justo encima del pico, digamos que en la nariz, donde tienen los orificios nasales, tienen una cosa que se llama cereo o cera, que es una especie de protuberancia que tiene un color en unos ejemplares y en otros que puede variar. Bien, ahí podéis ver el cereo de un periquito. El cereo nos va a decir si un periquito es macho o es hembra. Cuando los periquitos son jóvenes, todos, sean macho o sean hembra, en esta etapa no se puede diferenciar claramente, todos van a tener el cereo de un color así como rosita, rosa chicle, así un color rosa clarito. Cuando van creciendo, en unos cuatro meses o así, más o menos, el periquito va a cambiar ese color del cereo según si es macho o si es hembra. En el caso de los machos, es mucho más fácil de diferenciar. Los machos se ve claramente que el cereo es de un color azul, azul intenso, un azul fuerte, azul oscuro, que se nota que es azul. En la mayoría de las mutaciones, sobre todo si son de verde y de azul, pero en algunas mutaciones, en lugar de ser azul, el cereo es morado o rosa. Pero en el mismo caso que con el azul es un rosa contundente, que se ve bien que es rosa o morado, pero que es un color muy homogéneo. Por otro lado, en el caso de las hembras, el cereo va a ser azul también, pero es un azul muy apagado, es entre blanco y azul, un azul muy clarito, azul blanquecino, llamarlo como queráis. Os pongo ahí, por ejemplo, dos cereos, uno de macho y otro de hembra, para que veáis la diferencia. El del macho es un azul azul, es un azul que se distingue bien. Y en cambio el de la hembra podéis ver que es como si estuviera más diluido, es más tirando a blanco. Unas hembras lo pueden tener un poquitín más oscuro, un poquitín más claro, entonces quizás en esas primeras etapas en las que el periquito está pasando de ese cereo rosa que tienen de polluelos al de adulto, puede ir viéndose un poco azul y que tengáis dudas de si es macho o hembra, pero si es un azul ya intenso, ya podéis estar seguros que es un macho. Si pasan unos meses y ese azul sigue siendo clarito y no cambia, sabéis que es una hembra. Pero luego en la época de celo, este cereo también cambia, pero sigue siendo diferenciable machos de hembras. En el caso de los machos se vuelve más oscuro, es un azul todavía más oscuro, un rosa o un morado más oscuro todavía. Y en el caso de las hembras se vuelve de color marrón, se oscurece mucho y se vuelve como de un color marrón y se distingue perfectamente un macho de una hembra, tanto si están en celo como si no. Lo único que tenéis que tener en cuenta es este cambio, cuando están en época de celo y cuando no, el cereo cambia. De ese azul clarito apagado, color hueso, color blanco, llamarlo como queráis, al marrón. Y en el caso de los machos, sencillamente es el mismo color, pero más oscuro, más intenso. Os pongo unas imágenes de mis periquitos, que son un macho y una hembra, para que podáis ver cómo se aprecia el color del cereo del macho claramente y el de la hembra. Y también os enseño el color de la hembra, espero que lo podáis apreciar bien, cuando llegó aquí, que estaba en celo, que podéis ver que era de un color marrón y ahora está de otro color, porque no está en celo. Y por si tenéis cualquier otra duda, os dejo más fotos comparando macho con hembra, macho con hembra, para que podáis ver las diferencias. Como habéis visto, es súper sencillo de diferenciar, no tenemos más problemas como en otras especies, aunque es verdad que también el comportamiento y otras variables nos pueden indicar que un periquito es macho o hembra. No son del todo ciertas, como nos pasaba por ejemplo cuando salga pornis, pero en el caso de los periquitos tenemos esta diferencia sexual muy clara. Entonces solo hay que observar y quizás tener paciencia cuando son jóvenes, porque ahí sí que puede haber dudas, pero una vez se hacen adultos podemos saber que un periquito es macho o es hembra. También deciros que para saber cuándo un periquito ya es adulto, podréis ver que en la cabeza tienen unas rayitas que a medida que van creciendo van a ir desapareciendo y solo van a tener rayitas a partir de la noca. Mientras tengan rayitas en la cabeza que todavía son pollo de los jóvenes y en ese caso todavía deberían de tener ese cereo rosa chicle. Así que no os apresuréis a pensar que es un macho, porque a lo mejor luego cambia. Esperad siempre a que sean adultos. Pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like, os ha entretenido, os ha parecido interesante, os ha ayudado a que diferenciéis un periquito macho de una hembra, compartirlo para ayudar a más gente. Y por supuesto, si os gusta este canal y queréis ver más vídeos interesantes sobre periquitos, agapornis, otras aves, acuarios, gatos, lo que sea, dadle al botón de suscribirse, que no os cuesta nada y a mí me hace muy feliz. ¡Un saludo faunático! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales. Y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!